¡Ah! 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 ¿Qué? ¡Vaya! ¡Ya era tiempo! ¡No tenemos toda la noche! ¿Qué? ¿Quién eres tú? Pues... El espíritu de la Navidad pasada. ¡Ah! Creí que eras más alto. Escucha, Scrooge. Si a ti te vinieran por tu bondad, serías más pequeño que una brisna de polvo. No... ¡Ah! La bondad no se usa en este mundo. Eso es lo que siempre has pensado. ¡Vamos, Scrooge! ¡Es hora de partir! ¡Pues vete! ¡Espíritu! ¿Qué... qué estás haciendo? Vamos a visitar tu pasado. No puedo salir por ahí. ¡Me caería! ¡Sujétate! ¡No tan fuerte! ¡No tan fuerte! ¡Espíritu, cuidado! ¡Oh! ¡Oh! ¿Qué pasa, Scrooge? Creí que te gustaría ver el mundo desde aquí. ¡Espíritu! ¡Espíritu! ¡Creo que conozco este lugar! ¡Sí! ¡Es el negocio de Fishy Week! ¡Espíritu! ¡Trabajé para él! ¡Era un buen hombre! ¡Ahí está el viejo Fishy Week! ¡Y todos mis muy queridos amigos! ¡Y ese chico que está en el rincón! ¡Soy yo! Sí, eso fue antes de que te volvieras un miserable amaro consumido por la misión Nadie es perfecto Y ahí está, la adorable Isabel ¿Edeníces? ¡Edeníces! ¿Qué, Isabel? Mis ojos están cerrados, mis labios preparados y estoy parada debajo del muérdago Y también sobre mi piel En verdad estaba muy enamorado de ella Diez años después aprendiste a amar otras cosas Pero si es mi despacho Nueve mil novecientos setenta y dos ¿Edeníces? Sí, ¿qué quieres? Por años he tenido esta cabaña de luna de miel Esperando que cumplas tu promesa de casarte conmigo Ahora debo saberlo ¿Has tomado una decisión? ¡Claro! Tu último pago de la cabaña venció hace una hora La cabaña ya es mía Amaste tu oro más que a esa preciosa criatura Y la perdiste para siempre Nueve mil novecientos setenta y... Tres Por favor, espíritu Ya no puedo soportar estos recuerdos Llévame a casa ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!